¡No, no, 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 no! La gente más joven es capaz de salir a la calle y darle una lección. Esta canción se llama Canción para mañana y es para los estudiantes chilenos, en especial a nuestros amigos de la toma del Liceo de Aplicación. ¡No, no, 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 no! Los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha que va a cuesta, la esperanza del atardecer. Ya no habrá promesas en mi puerta para mí. No habrá promesas en mi puerta para mí. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. No habrá promesas en mi puerta para mí. No habrá promesas en mi puerta. No habrá promesas en mi puerta para mí. No habrá promesas en mi puerta. No habrá promesas en mi puerta para mí. No habrá promesas en mi puerta para mí. No habrá promesas en mi puerta para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!